¡Oye! ¡Aboleño! ¡Oye! ¡Aboleño! ¡Oye! ¡Oye! ¡Aboleño! ¡Oye! ¡Aboleño! ¡Oye! ¡Aboleño! ¿Hay competencia en el puesto de José Ángel como hombre guapo al tenerista? No, no, no. ¿Te has visto el pelado que se ha mandado Miguel Ángel? Ah, vale. No, Miguel sí, Miguel sí. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Miguel, no solo creo que vayamos a subir la audiencia del canal gracias a este vídeo, sino que van a subir los embarazos en Tenerife gracias a este vídeo. Además, no tengo... Patrocinio de Hugo Bosch. Ni confirmo ni desmiento. Ni confirmo ni desmiento. ¿Qué pasa? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo los veo muy bien. Pues mira, bien. Ahí vamos. Yo como me gusta joder, porque si no, ¿para qué me sacan como aquel? No, si saben cómo me pongo, ¿para qué me sacan? ¿Para qué me invitan, no? ¿Para qué me invitan? Miguel, enseña el mando. Venga, por favor. No, vale ya. Penearo. ¡Madre mía! No, ya está, ya está. ¿Esto qué es? Cuando acabemos el directo, pues... Vamos, la visa. ¡Madre mía! Se cortó el pelo, pues sabe Dios que no sale de la casa hasta los 25. Ahora que me vengo con el mando en el reto, me parezco a próxima Midnight, la segunda al mando de Thanos. No, pues sí que te parece. Creo que sí. ¿Verdad? Con el pelito así te parecen más. Sí, 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 sí. Creo que se cortó el pelo para recibir la Play, ¿eh? Evidentemente. Como Rami decía de ver que a los ojos de esa faca cuando llegara la isla, él quería que la Play lo viera con buenos ojos también. Pero vamos, por supuesto. ¿A qué estás jugando, Miguel? Cuenta, venga. Haznos un poquito de review ahí de la consola. Pues nada, pues como la recibí esta tarde y entre que tuve que salir después, pues bueno, para ir a la Mercarroña. Y dos cosas, pues he jugado dos partidos al FIFA y un poquito al Astrobot, así que poco más puedo decir. El Astrobot mola, la visión. El Astrobot mola, es un plataformita sencillito, pero que engancha más que el tabaco. Yo voy a ver si no me equivoco con el nombre. Estoy jugando al Stray, ¿puede ser? ¿Al del gatito? El del gatito, sí. Y me gusta. Es maravilloso. ¿Pero también con la 5? ¿Eh? No, en la 4, en la 4. Ah, tío, sí, o tengo que hacer un discorso para los de la 4. No, 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 yo encantado, yo encantado. Además, hoy estuve... Bueno, ¿tú piensas que entre la tuya y la mierda se hace mucho? Sí, sí, que total, tenemos la Play 8. Hoy estuve aquí haciendo hueco en la habitación, cambiando cosas y tal, no sé qué, porque tengo una hiper-mega impresora aquí gigantesca. Y tenía que quitarla para hacer hueco, porque tengo. Digamos, cuarto despacho, como quieran llamarlo ustedes. Esto estaba como la vacinilla, un loco. Entonces, también tengo que hacer hueco porque mañana me la traigo yo, ven. Porque me la tengo por ahí apartada y me está dando hasta vergüenza ya que me la tienen apartada y no la iba a coger, ¿sabes qué? La verdad, es una vergüenza bastante tocha. Doy penita. Pero total, para lo que voy a usar, la que pago en la FIFA 23, lo mismo es la de donde estoy, ¿sabes por qué? Penita doy, yo creo que no la oleré en años, o sea, como quieras penita. Bueno, si has jugado al FIFA 22, al FIFA 21, al FIFA 20, a cualquier FIFA del 17, es el mismo. Ah, sí, eso no va a variar. Qué pereza me da la oleré. Eso no va a variar. Qué pereza me da la oleré. Es más. Y la pregunta es, ¿este año habrán más cambios o siguen siendo tres? No, 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 siguen siendo tres con dos cojones. Es increíble. Es increíble. Cambios siguen, pero... Es increíble. En lo que no hay cambio es en lo troncal, en lo fundamental, que es que el juego es exactamente igual. Ahora han hecho una chorrada. Bueno, yo puedo entender que si funciona, vale, pero la normativa no te la saltes, tío. Es que es como si vas a jugar a balonmano y te dicen que es con los pies, o sea... A mí es un detalle que me toca particularmente, y es una tontería, porque es una tontería como un piano. Porque, por ejemplo, a mí me hace mucha gracia en el Madden, en el juego de fútbol americano, que antes de los partidos se hace el sorteo de campo y de saque. Ah, sí. Con la moneda. En el de fútbol, ¿por qué nunca? No, yo recuerdo que en algún juego lo hubo, eh. Estaba en los del 99. Sí, en el Mega Drive. En algún juego me suena a mí de que eso existe, que sé lo que dicen. A mí ya estaba el Toyn Koss, en los 94, en los 95 estaba el sorteo de campo. No entiendo por qué se lo han cargado cuando un juego de la misma compañía y es Sports, lo tiene. Sí. Pero yo creo que el... Para abaratar costes. Sí. No, no, yo creo que ellos tienen clarísimo que, no que el futuro, sino que el negocio del FIFA es el Ultimate Team. Sí, sí, totalmente. Y lo que quieren es que la gente juegue esos tres minutos, cinco minutos al Ultimate Team, que jueguen partidos, que compren sobres y ya está. Claro. Digo que jueguen porque yo, si antes estábamos hablando fuera de micrófono, las horas que hemos echado al fútbol manager o al Trópico 6, ¿no? Yo creo que habré echado en el Ultimate Team media hora en toda mi vida, ¿sabes? Porque es que no... Ya has echado media hora más que yo. Es que no me llama nada, pero nada. Es un rollo que no me dice nada. Y para los que jugamos modo carrera, que yo soy tropa con un par de colegas míos y tal. Ya no es que no cambie nada, es que... Bueno, de hecho tenemos un vídeo en el canal que lo... Yo en el que... Un poco... No sé. Que salga Enric Gallego con la camiseta de los Asuna, la miniatura que sale de la cara, es para que se te caiga la cara de vergüenza, tío. O que Ter Stegen, o sea, el portero del Barça y de la selección alemana, no tenga la cara escaneada en el juego. Que tiene la misma cara desde que llegó del Borussia Mönchengladbach. Seguirá el chiquitito. Pero cuidado que esas cosas... Habrá... Habrán algunos, porque claro, del trenista te lo puedes decir, vale, pero de los primeros equipos así internacionales, posiblemente es que no tengan derechos. No, no, qué cojones, que si tienen derechos, pero es que las notas son tan vagas. Sí, son tan vagas. Salvo de la Juve, salvo de la Juve y un par más. La Juve no la tienen y este año hicieron una escabechina, quitaron la Liga de México, quitaron la Liga de México, que hay mogollón de gente que juega. México, quitaron la Liga de Japón. O sea, es que están locos, ¿verdad? Es que están pirados, porque donde tienen más mercado, para que nos entendamos, quitan las ligas, pierden los derechos. ¿Y qué liga que no le interesaba a nadie metieron? La Liga de, no sé, de República Centroafricana o algo así. Meter, meter, no han metido nada, porque lo que han hecho, el año pasado ya pasó, que pusieron, no, pusieron las tres ligas principales de Alemania, por ejemplo, ¿no? Pero una basura, de verdad. Además, que a mí que me gusta el fútbol latinoamericano, pues resulta que o juegas con... ¿Ves, para no engañarte? O sea, juegas la Liga Argentina, ¿no? Y hay como una especie de simulacro de Copa Libertadores, pero que están los mismos equipos siempre. Y la brasileña, y la Liga brasileña, es, cojo los 20 equipos, 18 equipos de Brasil. 13, 13 equipos. Los que me parecen, por los 13 equipos de Brasil, y los meto a jugar una liga, ni campeonato paulista, ni campeonato metambucano, ni jugadores inventados, que ya los flipan. Yo le decía otro día a Aníbal, que creo, no puedo asegurarlo ahora mismo, pero bueno, preguntaré estos días y luego flipamos. Pero creo que... Ya te lo desmiento yo. Díganlo. No. O sea, yo sé que hace tiempo sí se hacía de que el FIFA en Argentina, en la versión argentina de su liga, y como para no petar de datos, el resto de ligas como que llevaron un poco de segunda mano, como nos pasa en el otro ahora mismo, ¿no? Que parece que esa no existe. No, un desastre. Y sé que antes pasaba... Un desastre, porque además a mí me molaba hace un par de años, no sé cuántos años hace, no sé si fue el 21, me hice una liga con Newell's All Boys, que no es un equipo que me caiga especialmente simpático, pero dije, voy a hacerme la fantasmada, a ver si soy capaz de traerme a Messi aquí. Y coño, pues lo conseguí fichar y jugar la Copa Libertadores con Messi, no me acuerdo si era Facundo, Roncaglia, tal, un par de puletillas de estos de vuelta a la liga argentina. No, de puta madre, porque como estábamos hablando fuera de micrófono, te compones tu película ahí del equipo y tal, con tres jugadas a Libertadores, y mira, pues Messi ganó a Libertadores, ¿no? Yo qué sé. Y otra cosa, algo que lleva tantos años establecido como el Mundial de Clubes, tampoco lo ha puesto. Tampoco está, tampoco está. Pero tampoco está en los campeonatos. Yo soy súper pro asiático y africano. Yo con ni la Copa de África de selecciones. No, 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 no. Pero qué coño es eso, tío. O sea, es que a mí se me camba el culo, porque será que venden pocos juegos. Y volviendo a lo que dice Vene, a mí lo que más me resultó flipante es que salía, para que veas que sí tienen los derechos. Griezmann, en Atlético de Madrid este año, en el 23, sale con la camiseta del Barça, que hace dos años. Es un desastre. La ley del mínimo esfuerzo. La ley del mínimo esfuerzo. Bueno, te digo, yo tuve un problema con el tema de cuentas. No sé si fue lo que dice. Me robaron cuentas. Es por todos lados a eSport. Cero soluciones. Me importa un pimiento. Y ya entre gamers me han visto que hay un chiste en inglés en base a esto. De que tiene un problema con eSport. Bueno, adiós. Y eso, te lo hice, coño. O sea, todos los juegos son pagos. Que ninguno, que yo sepa, tirasearlo en estos rollos no debe ser nada fácil. Y venden un montón. Porque además, hacen previas a la venta en diferentes tipos de juegos y tal y cual. Y los petan. O sea, es imposible que esta gente con ese dinero no sean capaces. No solo lo que venden a nivel de juegos, sino también a nivel de sobres y a nivel de... Claro, exacto. Yo jugué a jugar porque un amigo... Sí, sí. Y jugué a jugar porque un amigo... Porque, por ejemplo, yo recuerdo que tenía Xbox y con Xbox sí podía jugar partidos online, creo, teniendo la tarjeta de esta online y tal y cual. O sea, gratuitamente. Pero creo que con esta gente tiene que tener el PS Plus. No, 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 el PS Plus. La verdad, salí de allí saltando una pata porque el pibe se molestó en buscarme el juego. Podría haberme mandado a Free Chujang. Y se molestó en buscarme y me lo encontró. Pero mierda, no me funcionó, tío. No me funcionó. Entonces, le tengo echado el ojo a otro en otra tienda a ver si voy a comprar esta semana. Porque ese juego, además, permite parche. No es Free to Play. No. Si te digo lo que han hecho los de Konami, también se te cambia el culo. Ah, Konami ya está para hacer Pachinko y algo más. Ya no existe ningún Pro anterior al 23. Si yo me meto en la Store de la PlayStation, los PS, los Pro o los eFootball, el que está es el 23, solamente puedes jugar el Free to Play, que es el 23. Pero si quieres jugar al 21 o al 20, te la queyo. Mira, el 5. Yo los tengo todos esos, ¿sabes? Sí, sí, sí. El Winning Eleven, el Winning... Tengo por ahí, lo que pasa es que no llego desde aquí, pero Internacional Supertal Soccer de Play 1, también lo tengo por ahí. Oh, qué guay, qué guay. Sí, sí, yo los tengo todos. Claro, los tengo todos. Bueno, además, tengo puesta la camisa hoy, reivindicativa. Mercajuevas. Cuando tenía la tienda, los tengo todos. Pero los quitaron de las TORES. Y lo que más me cabrea, que me lo explicó el chico de Game, que le mando un saludo, si esto llegas a sus oídos, le mando un saludo, porque se portó conmigo genial. ¿El de la Villa? Dime. ¿El de la Villa? No, fui al de La Laguna, que me cogió de paso al del campo. Y, tío, es que resulta que yo tenía el PRO en la Play Store. Yo tenía comprado el juego y me lo borraron. Y no puedo reclamarlo. Maravilloso. Bueno, yo recuerdo que el PRO, recuerdo, cuando llegó a España, la versión japonesa tenía otro nombre. Winning. Winning. Y, de hecho, cuando empieza el PRO, creo que era uno aquí, llegaba por el SEI, en Japón. ¿Te acuerdas, BN, que le decían ISPRO? Porque yo me hice con la casa y le decían ISPRO. Claro, en principio el PRO Bullseon Soccer era International Superstar Soccer Pro. ISPRO, me acuerdo. ISPRO. Pues yo me acuerdo de jugar al primer PRO que jugué, un colega lo tenía arrimado, porque se lo había cambiado de otro amigo, no sé, de Play 2 o Play 1. Se lo había cambiado a otro colega por otro juego y lo tenía arrimado. Pues, ah, estoy jugando, pero es súper aburrido. Y entonces, a ver, si le pegabas y el balón no era como el FIFA, que ibas a la esquina de la área, pegabas, ibas a un lado. No, no, a ti le pegabas y le tocaban la carilla, le tocaban, no sé, y los enganché a ellos en el rollo ese, tío. Y a partir de ahí me encontré el PRO hasta hace poquito. Con ningún FIFA de los que he jugado me ha divertido tanto como con los PRO. No. Ningún FIFA me ha resultado tan realista. Yo creo que los últimos... Con el PRO. Los últimos FIFA. Este FIFA que lleva cuatro años... Sí, el mismo. El 17. El mercado 5.0. Miguel lo puso en redes sociales. El FIFA 17 5.0. Sí. Este está tan bien porque se empapó todo lo que pudo del PRO. O sea, han cambiado miles de cosas. Han mantenido... A mí me parece alguien que dice tú, oye, el sistema, el juego funciona, vas cambiando cosas cada día y tiempo para X motivo, para... Como antiguamente. No me puedes fallar, no me puedes fallar en la normativa, que es lo fundamental. En las competiciones, tío, eso es lo fundamental. Y que venimos con esta normativa desde la pandemia. Estamos en el 2019, estamos en el 2022, va a salir el 23. Ellos dijeron que para el FIFA 21 dijeron que no les daba tiempo de meter el tema de... Para el 21, ¿eh? No les daba tiempo. Para el 22 puede ser. Estamos en el 23 y tampoco. Yo creo que en el modo carrera sí son los seis cambios. Creo. Si es amistoso, sí. En el modo carrera creo que sí. Porque yo sé que estoy haciendo, obviamente, mi liguita con el Tenerife para subirlo a... Bueno, no, ya lo tengo en primera, qué cojones. Y tengo más de tres cambios seguros, porque he hecho en partidos más de tres cambios. No en amistosos, que saben que hay 800 en amistosos. Pero mira, otra cosa que el juego no tiene, que yo siempre digo, es que me daba patraña de juego. Es que tú no puedas poner partidos amistosos. No. ¿Cómo que no? O aceptas uno de sus torneos. O no juegas ningún partido hasta que no empiezas a competir. Y una cosa que yo no entendí del 22. Se inventan algo que tú dices, oye, algo positivo. Ya puedes entrar a un jugador en la posición que te da la gana a ti. Sí, sí. La que sea, porque puedes tener menos el de portero y el portero otro jugador, ¿no? Que no se entiende, pero bueno. Porque Ladru era portero, eran 15 años, o sea, imagínate. Yo no sabía de eso. Ladru era portero con 14, 15 años y después fue media punta. Pero bueno, si te viene un jugador con X funciones, ¿no? Media punta, extremo, tal cual. ¿Cómo puede ser cuando lo pongas en unas dos posiciones? En unas te ve bien y en otras te ve en negativo. Y tú dices, pero a ver, si ya me estás diciendo que juegue en estas posiciones, ¿por qué? Y después, reconvertir un jugador a delantero, tienes que tener, rezar para que toque un jugador que se pueda reconvertir a delantero, porque a media punta casi todo. En extremos casi todo. Sí, sí, sí. En poco tiempo. Pero en delantero, ciento y pico semanas. Extremos, cualquiera que tenga juego por banda, lo metes en extremo. Sí, sí, sí. Y te digo, ya uno. En el jugador ofensivo, segundo delantero, lo que sea. Eso es de extremo en cuatro semanas. Y te digo una cosa, y es una pena porque después, no sé en qué base de datos se basa para buscar jugadores, pero por lo general descubro jugadores internacionales que después acaban despuntando gracias al FIFA. O sea, a Muziana lo conozco hace dos o tres años. O sea, hay un delantero en el Dortmund o en el Bayern que se llama Mucocó, que después mire el vídeo y digo, hostia, el tipo es muy bueno. Y Wahi, W-W-A-H-I, va sacando jugadores, el que jugó hace días contra el Madrid, Josco Guardiol, hace años. Y tienen una muy buena base de datos en esas. Yo no me sorprendería que la base de datos que consultaran, dado que es abierta, fuera la de Football Manager. No, seguro. Yo sé que había una, que recuerdo cuando el Sevilla de Monchi empezó a despuntar con fichas que valían muy baratos y le sacaban mucha pasta, que los tíos habían montado un grupo de periodistas, compraron un edificio del igual, tenían ahí, con no sé cuántas antenas parabólicas, y se afiliaban a una página, que también la usaba el Manchester, que le daba datos de jugadores a nivel internacional. Y con todos los parámetros y tal. Y después el Sevilla, según lo que le interesaba, pues, oye, jugadores interesantes a buen precio, lo que hacían es mirarlo durante meses para ellos sacar unos datos propios, ¿no? Pero se basaba en esa base. Y no sé si eso, dirás, digo, todavía para Kluger, y si el FIFA se basa en eso. Porque, acierta con bastante. Lejos de que después muchos jugadores se llevan a la pelota como suele pasar, o una lección. A fin de cuentas, el FIFA tuvo también su manager, el FIFA Manager, y también pasaba lo mismo, que tiene una base de datos. Yo me acuerdo de arrancar el ordenador para jugar una temporada, una campaña, ¿no? Como aquel que dicen, el FIFA Manager. Y recuerdo que el ordenador, si le ponías dos ligas, no me arrancaba. Me decía que no lo podía tirar. Y me decía, tiene una base de datos de aquello brutal. Así que, a la base de datos tiran de ella. Lo que pasa es que, a mí lo que me parece escandaloso como cliente de Electronic Arts desde el año 93, es que de un año para otro hagan cambios niños, se olviden por completo de la gente que no juega Ultimate Team, quiten ligas que pueden ser atractivas porque tienen jugadores atractivos, para que tú me entiendas, porque me jodas, ¿sabes? Tampoco es para tanto, ¿no? Pero quitar la MX o quitar la Liga de Japón, pues, coño, pues quitaron Iniesta, ¿qué crees que te diga? Si de rápido te lo digo, ¿no? Pues estos aquí... De las orientales quizás es la más llamativa, ¿no? Porque tiene la de Chile, si no lo recuerdo. No, la de la India. La de la India, colega. La de la India también, exacto. El mejor jugador, la media es 64, ¿sabes? Y porque lo tiran para arriba, porque no me jodan. Imagínate, imagínate. Bueno, creo que Edu Moya está hace poco acabando ahí. No sé si se los he dicho. Edu Moya, que nos quieras. Oye, buena rima, ¿eh? Buena rima. No sé si se los he dicho, pero juega el Tenerife con Zaragoza. Hostia. Sí, en el FIFA puedes jugar un Tenerife Zaragoza, ¿sabes? Hostia, una curiosidad, además. Cada vez que me toca, o casi siempre que me toca el Tenerife Zaragoza en el FIFA 22, me han pasado muchos partidos que me salen los dos con el equipaje de Blanquiasu. Dios, qué putada es eso, tío. Y dices tú, ¿y ahora qué hago? ¿Pierdo el partido? Eso es una bajona, tío. Eso es una bajona. Y el que va a ganar, y el que va a muerto ya... ¿Has jugado? Foderole tus huevos, loco. No, yo lo que me desquicia es, eso me desquicia, que a veces me pasa y digo, es que soy su normal. ¿Por qué no miro esto antes de empezar? Y luego otra es cuando me tocan, que soy un fricazo que te gana. Cuando toca un partido a las 12 del mediodía, ¿no? Y está medio campo el sol, medio campo en sombra. Qué chungo, tío. Las córneas son... Sí, colegas. Eso es horrible, tío. Estoy siendo viejo y lo sé, pero estas cosas prefiero... O la tercera equipación inexistente para Tenerife, por ejemplo. Sí, loco, sí. Bueno, pues, aunque aquí venimos a dar de lo que más o menos surja, porque también para eso estamos, ¿no? Que esto nos sirve un poquito de terapia, como digo yo, y somos tres fricazos de cuidado con muchas cosas, entre otras cosas con los videojuegos. Para lo que hemos venido a hablar del Tenerife-Zaragoza, que mañana viernes, nunca me acostumbro a ver los partidos los viernes, se los digo en serio. Pero mañana viernes partido Tenerife-Zaragoza, dos equipos... Es que me sale solo lo de dos equipos históricos, me sale solo, porque es que yo sí que he crecido con estos dos equipos. Son dos equipos, además, que vieron una época dorada casi al mismo tiempo, o sin casi, y que a los dos les ha pasado lo mismo. Que han caído en el infierno que decía el mono Burgos de la segunda división y que no han salido de aquí. Son dos equipos que pasos testimoniales por primera división, pero rápidamente bajando a segunda. No sé si empezar haciéndole preguntitas a las que me gustan a mí, pero el primer jugador que te viene a la cabeza al Zaragoza a venear, o que te acuerdas de cuando eras pibes, ¿quién es, tío? Oye, pero qué pardesa, tío. Pardesa, eh. Pero que si me pongo a pensar, el ratoncito pardesa, el ratoncito pardesa, el primero me viene. ¿Tú, Miguel? Pues Belsue, por el nombre, fíjate tú. Cuando era un pibito, el nombre Belsue era un nombre tan particular que me llamaba un montón la atención. Bueno, te encantaba. Luego le veía jugar y era lateral derecho random número 374. No, no, pero fue internacional y todo. Sí, sí, internacional. Belsue, además, infalible en la Liga Fantástica, Marc, siempre puntuaba 200 millones de puntos, el tipo más regular de la Liga, ¿sabes? Era el Nacho Fernández de la época. Total, total. Pues mira, a mí siempre me acuerdo de Snyder, que ahora me cae fatal. Juan Eduardo. Pero me flipó, lo que recuerdo es por lo que me pasa con muchos jugadores, ¿no? Que como eras pequeño, ven, oías a ese nombre y decías, yo es Snyder, que eres más guapo, ¿no? Oye, era con delantero, ¿no? Era una bestia. Era un rematador brutal. Era una bestia. O sea, el gol de la... A mí siempre me da un montón de pena por él. Y lo digo en serio porque la recopa que gana Zaragoza en el año 95 es la del gol de Najim, ¿no? Sí. Pero Snyder mete un bolichazo en esa final tan menospreciado. Lo voy a buscar y lo ponemos aquí. Hombre, a ver, ¿quién era el portero del Arsenal en esa final? Uh, el... El mítico. Que no me sabes el nombre. David Seaman, ¿no? David Seaman, ¿no? Iba a decirte... ¿Cuánto duró la selección ese hombre, por Dios? Cualquiera de los tres podríamos marcarle un gol. O sea, no... Iba a decirte Peter Shilton, así que tú imaginas. No, Peter Shilton fue el último portero normal que tuvo en Inglaterra. Desde entonces no han tenido ningún normal portero. Ese es David James. Calamity James. Calamity James. Calamity James. David Seaman. Johar, ahora Pickford, que a mí no me gusta nada. Me parece una cosa... Ahora parece casualidad. Con razón después llegan todos los porteros de cualquier parte del mundo. Hay que enviar por... Hace un par de años que... Munia y todos estos que llegaban sin cartel ninguno y eran titularísimos después. Vieron a Peter Reino un día y casi se casan con él. Exacto. Normal. Y por eso Fabián Barté fue para allá que... Vale, que era un portero... Parecía inglés. Parecía inglés. Sí, total. Y es un tipo súper recordado por... Hoy mismo tú me estás acordando del jugador que le hizo redondo al Manchester. Estaba Barté en puerta. Qué guapo. El que se fue a banda y se la pasó por detrás. Qué jugador. Y ya en su... No en el Zenith, pero ya acabando carrera ya. Y con la rodilla reventada que ahí ya tenía la rodilla. Yo un cristo. Sí, porque después de ese... En ese verano fue cuando sale del Madrid rumbo al Milan. Se va al Milan ese año, que el Milan jugó tres partidos porque estaba el pobre ya... Sí, porque se rompió. Con hecho polvo. Voy a poner aquí... Yo sé que no va a quedar muy guay. Lo que pasa es que igual, si pudiese ponerlo encima de mi cara, se vea mejor para... Lo que te iba a decir, el Zaragoza, lo que pasa es que el Zaragoza ha estado bastantes más años en primera que el Zenith y fue con más trascendencia y más... Sí, total. Total. Bueno, voy a ponerlo aquí. A ver si veo cómo se ve en el... Ven, le corto la cabeza. No quería hacerlo. Le corto. Le corto. Déjame editar que yo sé. No pasa nada. Me escondo. Yo creo que todo el mundo nos llama la atención, para bien o para mal, también por lo cual. Ahí le quité delante al amigo Migue, que se le vea por lo menos. Miren, el gol no es este, un gol en fuera de juego, del Tupardesa, como dice Mearo, pero es que vamos a ver el golazo que mete Juan Eduardo Snyder, que yo digo siempre lo mismo, que joder, el gol de Najin vale. Mira Poyet, Poyet repartía también, ¿no? Ahí lo que pasa, o sea, ya. No se está viendo en la retremisión. No se está viendo. Yo sí lo veo. Ah, sí, yo no. Yo sí lo veo. Hay un hombre tirado en el suelo. En el tuit sale, tu transmisión sigue en curso, pero no... Ah, no, hay un disco en el que no sale. Bueno, hay una curiosidad en este partido. Un jefe de prensa, un jefe de deportes que tuve yo en la que empecé. Ahora sí. Ahora no. ¿Ahora no? No, pero para que quiero escuchar lo del jefe de deportes. Salseo aquí es lo que... Hablando del gol de Najin. Un jefe de deportes que tuve yo en la radio donde empecé, en el centro, en la radio de Álamo. Era director de fútbol, bueno, de deportes en el canal hecho en Venezuela, que es como decir, televisión española. Buño. En aquella época. Y él derraba los partidos, porque era el reino, no ha sido el hierro, no se puso bien para allá. Te tengo que interrumpir. Sí, sí. Y en el gol de Najin, que era un gol que subía altísimo y cae picado hacia la portería, prácticamente en el mediocampo. Sí, sí, sí. Justo se les corta la señal, nos pegan allí en el trayazo de arriba, y se les quedan las pantallas negras, y se quedan unos minutos como, hostia, tiro y... ¿Qué crees, sí? ¿En serio? Hasta que pudieron ver la repetición del grupo que fue... Ríete tú de los... Pero justo en el momento que se viene a cortar. Ríete tú de los cliffhangers de perdido. Miren, 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 miren el gol. La BCA también, controla con la izquierda, la zoom... No se ve, no se ve en la retromisión. No se ve, pues me sale aquí que se ve. Oye, de los goles que me... ¿De los goles que nos pasaste hoy, Aníbal? Ahora sí, el de Pizzi. Ahora, ahora. Sí, ahora sí. Espérate, porque está diciendo en notas... Ahora, ahora no. O sea, ¿y por qué? ¿Está quedando conmigo, qué? ¿Majicón? No, 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 coña, no se ve. Es el espíritu del gol de la Jenga y del canal de la historia de Venezuela. O sea, eh. Ahora sí se ve el navegador. Ahí que está viendo WhatsApp, por Hub... Hub, madre mía. Que cuando le voy a reproducir no se ve. Bueno, pues se quedan con la gana. Un tema de derechos. No puede ser. Bueno, yo sí lo veo. O de izquierda. O de izquierda. Es que el Nota controla el balón con la izquierda de un balón que viene del cielo volado. Sí. Lo controla con la zurda y sin pararla le mete un bimbazo a la escuadra izquierda. Que vale que Siman, como tú decías, es un portero inglés. Pero es que, vamos, es que es un golazo, colega. Para mí, de los mejores goles de los años 90, tío. Ese golazo que marcó este tío. Y nadie se acuerda porque, claro, porque Najín marcó el golazo que marcó el Nota. Evidentemente. El golazo. Era muy buen repartir. ¿Quieren decirlo? El churrazo que se mandó Najín. El golazo que en aquel momento en Zaragoza todavía me caía bien. Sí. ¿Lo vas a contar el por qué te cae mal o qué? Sí, sí, claro. Cuéntalo, cuéntalo. Ya me dejaste en ascuas ahí con eso. Nada, es una ración, una ración no, una ración muy prosaica. O sea, en el año 2009, que estaba, temporada 2009-2010, que estaba el Tenerife y el Zaragoza en primera edición. Y estaban los dos luchando por no descender, evidentemente. Sí, yo me acuerdo. Y el Tenerife iba, hasta el Mercado Invernal, iba por encima del Zaragoza. Y en el Mercado Invernal, si ustedes recuerdan, el Zaragoza se reforzó sin tener un puto duro igual que nosotros. Se reforzó con el chupete Suazo. Humberto Suazo. El centrocampista, que es el ruso que ni me acuerdo. Bueno, 7-8 jugadores de primer nivel, que claro, le dieron un salto de calidad bastante grande. Metieron al Tenerife abajo, que el Tenerife. Entre que no podía fichar y tenía de centrar a la luna, pues acabó en segunda edición. Y a Manolo Martínez. Y a Manolo Martínez. Pero Manolo Martínez, por lo menos, trabaja en correo. Se nos olvide, colega. Por lo menos trabaja en correo. No sé. Sí, colega. Pero ver a Manolo Martínez sacar el balón de atrás, Bueno, está acordando de ese tafe, ¿no? Mi recuerdo de esa temporada es todo el rato lo mismo. Es estar gritándola a la tele de un bar en la cuesta, que iba a ver los partidos del Tenerife por la casa. Estar gritándola allí, por Dios, pásala, por Dios, pásala. Es que qué malo era, por Dios. Que será muy buena persona. Lo que yo no entendí. A ver, en tiempo del año cruja el Zaragoza. Y desde ese año, porque se reforzaron sin tener ningún duro y nos hundieron en la casa. Claro, porque te refuerzas sin tener ningún duro. Ni un duro. Se te permite que te refuerces. Porque eres el Zaragoza. Y eres un club histórico. Porque estoy convencido de que si es el Echere Ibar, le dicen, Mántate aquí pedalea. Una leche. Sí. Y en base a eso, en mi opinión, el Tenerife acabó en segunda, en parte, en base a eso. Pues mira que el año anterior estuvimos peleando en segunda para subir. De hecho, yo estuve en la red de partido de allá. Y quedó 1-1. Porque era el duelo, no solo de equipos para ascender, sino incluso de Pichichin, que estaba Nino en el Tenerife. ¿Y si es lo que no jugó el brasileño que tenía en ellos? ¿Yameli? No. ¿Yameli? El que jugó... Uno rapadito. El que luego jugó... Rapadito. No era este grandote el que juega en el Betis. ¿Cómo se llama este? El brasileño grandote del Betis. No me sabe el nombre. El... Sí, no. Los guantes... Que jugó en la Real. Que jugó en la Real. ¿William José? ¿Cómo? William y William José. Me parece a mí que es ese. No, no, ese no. Bueno, recuérdame temporada, William. 0-9-0-10. El ascenso. 2009-2010. 0-9-0-10. Vale. A ver... Esto queda súper bien así. Lo están buscando las cosas ahí en internet. Lo digo por mí y por Benéaro. Claro. Queda súper guay. ¿El hurlo fue 2008-2009? ¿El cuál? ¿Qué? No. ¿2008-2009? No, no. 2009-2010. Esta fue la última temporada del Tenerife primero. Ah, no, no. Yo digo la anterior, la de segunda. La anterior fue la que el Tenerife subió junto con el Betis y el Sevilla. Everton. Everton. Everton se jugaba, se jugaba el Pichichi con Nino en segunda, cuando estaban subiendo. Y el último partido que fue, ahora está viendo que fue a 35, acabando la liga, se está jugando el ascenso, ambos equipos. Y además el Pichichi de tal, y si marcó, recuerdo que marcó Nino. Y el gol de ellos fue Ander Herrera, que era un chiquillo en aquella época. Ander Herrera tuvo un tibito. Madre mía. Que era un niño. Ahora que... Estuviendo los fichajes del Zaragoza, ese mercado invernal que dice Migue, y es para meterlos en la cárcel. Roberto, el portero. Roberto Jiménez. Yarosich, aquel, el checo que era un repartidor. Ese es el que yo decía. Contini, que no es el de frigo, sino que también era jugador de fútbol. Ed Milson, colega. Ed Milson. Eliseu, que este jugaba por Vándara, no sé si era portugués o por así. Estremo izquierdo portugués. Estremo izquierdo, ¿no? Jugaba en el Málaga también. Adrián Colunga, que siempre hizo buenas temporadas. Y Humberto Suazo, es que imagínate, ¿sabes? Siete jugadores de gol. Adrián, un jugadorazo. ¿Y qué siete jugadores? Sí, claro, es que son siete jugadores para quedarte en primera, está claro. Adrián, que bueno, Adrián, tanto Adrián como el primo, si mal no recuerdo, jugaron en el Fuerteventura o en el Salote cuando estaba. Adrián no jugó. Y después pasaron por Las Palmas. Y después pasaron por Las Palmas. Pero primero pasaron por allí, ¿con qué técnico era? Un entrador muy conocido, que estuvo en el Eibar hace unos años. Así, Mendilíbar. O Mendilíbar, exacto. Y de ahí salieron, y yo, para mí los dos, tanto Adrián como el primo, no me acuerdo cómo se llamaba, que pasó por Las Palmas también. Parecen dos jugadorazos muy diferentes. Voy a meterme una pasada frenada, pero Mendilíbar, que es el descubridor de David Silva, que se lo llevó a Leibar de niño y chico, y mira, ahí lo sacó. Por último, por apuntar ya por último lo que dijo Ben, antes de que estaba disfrutándose el Pichichi, Everton y Dino, ese año que sube el Tenerife, vaya segunda división. Joder, sí. Estaba a gusto. Betis, Sevilla, Atlético de Madrid, Zaragoza. Y sube el Tenerife. Betis, Sevilla y Tenerife. Yo tuve la suerte de narrar los últimos partidos. Y subían tres, tres directamente. Imagínate. Yo tuve la suerte de narrar los últimos partidos y poder viajar, porque yo no viajaba en aquella época y tal, sino... No hacemos lo de casa y lo de fuera, pues nada. Y, imagínate, Real Sociedad, con Lillo de entrenador, por ese año. Bueno, el Hércules de Alicante, que estaba, yo me quedé hablamos otro día. Bordalá. Bordalá. Me acuerdo de ir a Vallecas. El Rayo fue... Bueno, después de esos años fue cuando subió. Yo estaba confundiendo temporadas ahora, porque la que te digo de la Tenerife fue con Benítez. Fue con Benítez, efectivamente. Y me acuerdo un... O sea, viajé a un par de campos... Sí, complicados. Interesantes. Y te digo, para mí fue un sueño ir a... Es verdad que después se me acabó un poco el mito, pero ir a Novetat, tío, que era un campo que tú lo veías de pequeñito. Qué bonito, ¿no? Sí. La ciudad me encantó, pero el campo es bueno. Las entrañas siempre son un poco más... 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 No sé. Las esperas más... Exacto. Y ahí descubrí, viendo esos campos, que Leodoro no tiene nada que... No, en absoluto. El Leodoro que necesita es un lavadito de cara. Lavadito de cara le viene bien. Sí, sí, pero... Ahora viene Paulino. Ahora viene Paulino y se lo da, no sé. Sí, sí, sí. O sea, lo está ahí con él. Bueno, pues, unas cositas, por dar cuatro datos, porque nos vamos... Ya no por el tiempo, sino porque así también metemos más cosillas, ¿no? Por meter un par de datos, ya hemos nombrado la Copa de... La Recopa de Europa, que era nuestra la goza. La Copa que jugaban los campeones de Copa, antiguamente. Mítica. Mítiquísima. Además, como yo soy un romántico de narices, yo creo que esa es la Copa que debería volver a jugarse así. Solamente... O pido igual. Tú piensas lo mismo, Miguel. Confíjate, no habíamos... La Conference League esta que se han montado tendría que ser así. Los campeones de Copa. Los campeones de Copa. Y así, comño. Te juega un búlgaro, el campeón de la Copa de Bulgaria, contra la de España o la de Inglaterra. Qué cosa más bonita es esa, tío, ¿sabes? Aunque a los ingleses se la pelen, las campeones europeas, pero es lo que hay, ¿no? Como detalle curioso, es el único título europeo que nunca ganó el Real Madrid. Es verdad, es verdad. Es verdad. Y la UEFA con la quinta al buitre, ¿no? La UEFA con la... La UEFA seguida, sí. No hubo un año curioso con la Recopa esta, en la que un equipo francés había ganado la Copa y descendió y estando en segunda jugaba... O a este torneo del año siguiente. Yo no tengo ese recuerdo. Y que llegó casi a semifinales, ¿verdad? Seguramente, porque el Castilla jugó una eliminatoria de la Recopa Europa. El Castilla, imagínate. Y pues el... Esta gente que ha ganado una Recopa, insisto, este torneo que ya no existe, que era tan bonito, porque además la Copa era súper bonita, tiene seis Copas del Rey, el Zaragoza, ¿vale? Y no se crea la gente que son Copas, como se suele decir, en blanco y negro, porque tiene Copas en los años 60, en lo que llamaban los cinco magníficos. Un equipo mítico de Zaragoza de la época. Los años 60, 63, 64, 65, 66. Imagínense la superioridad en Copa del Rey, ¿vale? Los magníficos. Los magníficos. Y luego viajamos hasta el 85, 86, y luego ya pues esta época del 93, 94, cuando ganan la Recopa de la siguiente temporada. Y en los años 2000 y en el siglo XXI tiene dos Copas también, en el 2001 y la 2004, ¿vale? Le ganó la Supercopa de España en el 2004 también al campeón de la Liga, así que tiene muchísimo mérito. Y ha sido una cosa que a mí me gusta siempre decir, que no ha sido el Tenerife nunca, que es campeón de Liga, porque fue campeón de Liga de Segunda División de España también, en el año 77-78. Así que... Como curiosidad, de la Copa del año 93-94, que la final la recuerdo muy bien, pero fue Zaragoza-Celta, te digo. ¿Por qué te acordarás? Porque esa final pudo haberla jugado en Tenerife. Porque la semifinal fue Celta-Tenerife. Celta-Tenerife. Que además fue el año que eliminamos al Real Madrid. Sí. Correcto. Con 0-3 en la verdad. Claro, eliminó el Tenerife. De la torre. Esto para la gente que vea esto y que tenga menos de 30 años les parecerá alucinante, pero sí, el Tenerife eliminó al Real Madrid en una Copa del Rey. Y lo que le pasa al Tenerife, porque el Tenerife tiene... Si Atlético Madrid era el Pupas, nosotros somos los Mecrominas, ¿sabes? Y después... Los Birria. Los Birria. Y después de echar al Real Madrid, nos echó a nosotros Celta de Vigo, que era un buen equipo, pero que tampoco era, en esos años no era ni mucho menos el equipazo que fue después, ¿vale? Pues nada, este es el Zaragoza, que como les digo, tiene también, aparte de la Recopa, tiene una Copa de Ferias, tío. Tiene una antigua Copa de la UEFA también, así que es un equipo súper respetable. Y luego, pues, nunca ganó la Supercopa de Europa, que le tocó jugar, no sé si fue Juventus o Borussia Dortmund, eso no me acuerdo, contra quién jugaron la Recopa esta gente. Pero, vamos, que no es un equipo, como antes dijo Migue, no es un equipo de segunda división, esto es un equipo de primera división. como le ha pasado a otros equipos que hay en la segunda división y desaparece. Esto es el caso del Hércules, ahora el Elche está en primera, ¿no? Pero es el caso del Elche también, de cuando desapareció de primera, el Castellón. Estos equipos que... Las Palmas. Las Palmas, exactamente. Equipos que de repente cogen una mala ola y se meten en segunda o en segunda B y no salen en muchísimos años. Pero este es un equipo... El Oviedo sin más lejos también. El Oviedo sin más lejos. Pero este ya es un... Este equipo de... No me gusta ser cortalote, ¿no? Pero este equipo con el que juega el Terife no es un Zaragoza de primera división. La gente ya está súper caliente con ellos porque han empezado mal la temporada y no tiene nada que ver con estos Zaragoza que nombramos, ¿no? Campeones y tal. Sí, antes decías que eran dos equipos históricos, ya diría, a vista de lo que uno ve en redes sociales, históricos e histéricos. Sí, sobre todo las aficiones porque... Las aficiones son un poquito histéricas. Ay, sí, 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 pero yo no por defender a los nuestros, ¿no? Pero siempre yo creo que estamos mal acostumbrados y que nos gusta... ¿A quién no le gusta lo bueno? ¿A quién no le gusta comer todos los días carne roja? ¿No? Pero que no se puede todos los días, ¿no? Bueno, ¿qué les iba a decir yo? Este es el Zaragoza, nos enfrentamos contra un equipo bien armado. ¿Y qué pasa? ¿Qué es otro equipo? Migue en nuestro chat hablaba antes de que tenía... En su historia el Zaragoza tiene mogollón de jugadores del Real Madrid, y de canteranos el Real Madrid que han jugado aquí, pero cientos, ¿eh? Igual exagero, pero cientos. Pero también compartimos con ellos un montón de jugadores nosotros. Jugadores que bien sean primera etapa en Zaragoza o primera etapa en Tenerife y que luego jugaron allá, ¿no? Tene, pégate ahí una filada de esas en las que te gustan a ti, que estos son los temas que te van a ti. Bueno, esto es información compartida, ¿no? Hay un montón. Pero bueno, ahora mismo hay que decir que hay cuatro. En la plantilla que hemos jugado en Tenerife, como son Luis López, Nasure, Mollejo el año pasado y Valentín Bada hace unos años. Y según mí es menos mal que... Después, Angelito también jugó en el Zaragoza, Antonio Hidalgo, Mario Bertrán, Longás, que no se acuerdan de este Mediapunta, que era... Antonio Longás, ¿eh? Me gustaba. Héctor Hernández, Álex Muñoz, muy jovencito, jugó también en el Zaragoza, Nanomesa, Luis García, este chico, a mí, la verdad que yo no lo tragaba, tío. Ya somos dos. Bueno, el día del ascenso de Ivoca... No citas el nombre, el poder de nuevo suplente del ascenso, ¿no? Exacto, exacto. El ascenso de... De Oltra, perdona, Bene, que me... Sí, exacto, sí, sí. Yo recuerdo el día de Girona, me quedé. El ascenso después de tantos años, periodistas en el vestuario, con los jugadores, todo, decía, está cantando, vacilando, no sé qué, no sé cuánto. Y después de un rato, llegó este tío, se sacó por ahí, que estaba hasta... El portero titular, este señor Agoneses. Encima, lo recuerdo encima de las duchas, y todo el mundo disfrutando, tío. Y este tío, hay un momento, se puso en el medio del vestuario, después de un rato, bueno, ya habéis grabado vuestros vídeos, ya habéis sacado vuestras fotos, ahora sí, si no os importa, os vais, que no quiero que me vean las... Y dice esto, ¿en serio? Sí, sí. Marcado. De verdad es esto, sigo sin acordarme a ver quién es, pero jugó en Getafe. Sí, sí. Jugó en Getafe, por supuesto. Sí, sí. Y en... Sí, sí. Paco Montañez también fue jugador de ambos clubes. ¿Se acuerdan? Me recordaba... Aníbal Mario, aquel central, que jugó en el Barça, una temporada. Mario Abraño. También era de aquí. De la rotaba. De la rotaba, ¿no? Un día me apareció en la tienda, creo que de los ralejos, pero un día me apareció en la tienda, aparcó el hotel coche en frente, se bajó, y cuando entró en la tienda, dijo, mira, perdona, no sé qué, digo, pero si tú eres Mario, tío, como un fans, como un fans cualquiera, ¿sabes? Un puntal el hotel, un puntal. También Paqui, bueno, en Zaragoza, que es lateral, ya, en Las Palmas, con la jugadora del Tetequín, Juan L, yo no me acordaba que... Una pinta futbolista, Paqui, que lo flipas, físicamente, una pinta futbolista que lo... De futbolista como yo y mis colegas cuando nos reunimos los miércoles. No, 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 tú y tus colegas, los miércoles parecen la Alemania del 94, o sea, al lado, Paqui, vamos, hay una foto de Paqui con el equipaje de Las Palmas que suena... El pelo allá abajo, sí, sí. Lo pones una de productos de escamilla y ya la hemos llegado. Juan L, no me acordaba, había jugado Juan L en Zaragoza, Pierri y Querubino, creo que hizo un muy buen año allí. Y después, otro jugador así que tuvo vinculación con el Tenediffen, seguro que a mí me se acuerda, que es sabio, aquel jugador brasileño que estuvo a punto de fichar el tenis y se le adelantó al final el Madrid. Otra zurda, ¿estuvo a punto de venir? Sí, sí, estuvo bastante... Bueno, solo por todos lados y en el último momento cuando estaba casi todo hecho, se formaría el final. Bueno, recuerdo otro año curioso de estos de fichar. Pues tremendo fichar que no hubiera sido, porque... Sí, sí, sí. Y otro año, en la época buena ya de... ¿Cómo se llama? De Caminero, en el Atlético de Madrid, salían todos los periódicos, han tocado a Caminero, en el Atlético de Madrid, en la selección también titular, y empiezan a salir portadas de... El Barça dice que no ha sido, el Madrid dice que tampoco, y el día ha sido el Tenerife, tío. Imagínate. Y estuvieron a punto de cerrar el fichar de Caminero. ¿Pero por traspaso o por fin de contrato? Pues si te digo, fue hace tantos años que no me acuerdo. Es el típico que cerraba el Tenerife a fin de contrato. Sí, sí. Y Sabio fue una pena, porque Sabio antes de pasar por Madrid estuvo a puntita, pero va, aquí se hablaba que estaba hecho y fue a última hora cuando... Sabio Bortolini, idolazo absoluto de Flamengo, o sea... Sí, sí, a muerte. Sí, sí, sí. Uno de los jugadores más prometedores de la época en Brasil. Y en el Madrid hizo buenas temporadas, no siendo titular indiscutible, pero siendo jugador 12-13, siempre siente un gran rendimiento a Madrid. Y luego en el Zaragoza, claro. Y después, y después, entrenadores que han jugado en el Atlético de Madrid, dos vinculados con el Tenerife, Casuco, yo lo sabía, voy a jugar en el Zaragoza, Valdaro, yo tampoco me acordaba que Valdaro fue jugador del Zaragoza, fue jugador del Zaragoza y Radomir Antí fue entrenador del Zaragoza y creo que también llegó a jugar ahí, fue entrenador del... Jugador, sí. Y después, entrenadores que han entrenado a ambos equipos, Rubén Bará, recientemente hace poco, además, se fue el Tenerife al Zaragoza, si me lo recuerdo. Vaya, es verdad. Últimamente, hay bastante traspaso del Tenerife al Zaragoza. Y espera, el tercero te va a encantar. El mítico Víctor Fernández, que aquí uno, creo que no ha acabado, con la temporada. No. Que vino con Agustín, si mal no recuerdo. En aquella... Ahí se lo tomaba muy poco, no sé qué pasó ahí, pero hubo un... No sé qué pasó. Un desencuentro total. No, no sé, pero no pintaba mal aquel equipo. No, 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 no. Y además, el tío ya venía con un bagaje enorme y... Después de aquel tercero que le... Que le encantó. Después se decía Aníbal, después se fue al CETE y construyó un CETA de la leche. Sí, sí, sí. Y pasó y revivo y compañía. Es que además, en aquella época, Víctor Fernández tenía muy buen nombre. Además, un traor jovencito todavía y tal. Muy buen nombre. Uno de fútbol que gusta aquí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Además, tal cual. Y además, de segundo, Agustín, que era... Vamos, más querido aquí posible. El tercero le encantará a Miguel, que es Raúl Agné. Sí, sí. Le encanta, le encanta. El Agné que más me ha molestado de los 15 años. Qué mal, Raúl Agné. ¿Cómo regalamos aquí contratos a la gente, cole? Mira, hace más labor social el Tenerife que el gobierno. No, no. O sea, mira que yo me dedico a la formación para desempleados, pero mira que el Tenerife ha integrado desempleados en... La inclusión que hace el Tenerife de gente que no tiene ningún talento en esta vida es tremenda. Raúl Agné. Y Raúl Agné es uno de ellos. Raúl Agné y aquel que les dije otro día, que nada más que me acuerdo yo de él, el calvo aquel de segunda B, ¿cómo se llama el cabrón? Andrés García Tebas. Ese cabrón, lo siento, pero es que me sale del alma. Yo me acuerdo porque tenía un profesor... Estuvo un par de frases buenas, ¿no? Un cretino, un cretino, un sobrado. Además, pasamos de tener Antonio Tapia, que era el típico profe buena gente enrollado. Antonio Tapia, además. A este tipo, que no sabemos ni dónde salió. Enterado. El godo. Sí, el godo enterado profesional. Perdona, Bene, perdón. Después, Juan Malillo también ya estuvo en ambos equipos. ¿Pero Juan Malillo o Juan Malillo? ¿Cuál fue el... Juan Malillo. Juan Malillo. Juan Malillo. Este, pues mira, este tío lo llegué a conocer cuando saqué el curso de entrenadores. Muy buena gente, guarda un gran recuerdo de la isla. Estuvo por aquí hasta un montón de veces y yo creo que es un tío que le molaría mucho volver. Y es un tío que tiene... El segundo de Pepa ahora. No, te cuenta que él, él, nos contó una anécdota, bueno, íntimo de Guardiola, lo tuvo en México. Cuando él estuvo en México entrenando, cuando tenía Guardiola estuvo una media temporada en México. Sí. Y hicieron muchísima amistad porque al tío le encanta el tío le freema al fútbol. El tío... Llegó, cogió al... Creo que fue el Salamanca. Lo subió de segunda vez a primera y era el entrenador más joven de la categoría. Él nunca jugó como jugador profesional. Jugó a fútbol sana. O sea, y el tipo dice, yo pasé de no ser conocido a de repente salir de mi casa y estar los periodistas fuera esperando. Un caso Fernando Vázquez o también un caso Víctor Fernández porque Víctor Fernández también o Benito Floro que lo nombramos en su día aquí. O Mourinho. O Mourinho. gente que no tenían ningún tipo de cartel, digamos, ¿no? Incluso en los vídeos que vimos de los goles de Zaragoza y tal antes de hacer el programa y tal hay uno que es José Aurelio Gai que jugó en Zaragoza pero testimonialmente era el quinto centrocampista y otro tipo que hizo buena carrera como entrenador en el fútbol profesional que ahora mismo está perdido. Creo que fue el Chelsea de aquella época, ¿no? Después de Zaragoza. Poyet fue el que fue el Chelsea. Ah, Poyet, exacto. Sí, sí, sí. De Lillo siempre he tenido la impresión de que Lillo es mejor ¿cómo decirlo? Teórico que práctico. O sea, es un tío que es capaz de construir a lo mejor un sistema sobre la libreta luego a la hora luego a la hora de trasladarlo al campo tiene que contar con un grupo una adhesión 150% porque si no porque al final la real que decía antes Vene es el ejemplo en la real tenía un paso que te puedes morir y no le sacó lo que podía sacarle ¿sabes? Por eso creo que ahora de ayudante de Pep está en un puesto ídolo para él porque Pep además de un gran teórico es un tío que es capaz de trasladar al campo lo que tiene en la pizarra vamos a día de hoy creo yo el mejor del mundo Y quizás le ha faltado el tener un equipo grande grande, grande me refiero estuvo muchas veces en el Barça a punto y tal pero nunca llegó a cuadrar y el tipo te digo yo me acuerdo que estuvo estando aquí en el radio aquí él estuvo con el Ciudad de Murcia o el Real creo que en la Ciudad de Murcia y tenía a Arturo Flores en la plantilla me acuerdo de verlo en el estadio y decía era lento muy tal y cuando tuve la oportunidad de conocer le pregunté y luego yo ¿tú por qué le he dado bastantos minutos? yo lo veía súper lento ese tío tú lo llamabas a las 2 de la mañana y estaba viendo fútbol de cualquier país ese era un tío que le encantaba el fútbol era un tío que te resolvía un partido en una jugada y dice y el tipo yo a esa gente en aquel equipo igual este hombre nos contó cuando estaba en México cuando lo conoce cuando habla de mixta y el de México se va a Italia a Grecia creo que fue Grecia primero y Roma después y el tío lo llamó de madrugada porque tienen tan buen rollo y son pero amantes del fútbol para contarle que coincidió con Roberto Bayo en Grecia en Grecia y el tío decía es que es que hacemos las cosas que parece que llevamos 10 años jugando juntos que sin verlo ya sé dónde está y el tío y son gente que adora el fútbol yo te digo en la charla que tuve con él es el tío y me alegro mucho de que esté ahora en el sitio como tú dices echando un cable a este hombre de traja Pep tiene pinta de ser un tío bastante enfermizo con respecto a mí yo os recomiendo es otro grasa es otro grasa hay un docu de de gol tv que está el hermano de de que estuvo en este es brutal es adorador del fútbol además yo creo que yo creo que es uno de los temas compartido porque te digo se conoce de otra forma al entrenador que siempre desde los banquillos y que los medios lo venden como le da la gana unos mal otros bien y le ves la pasión que le dedica a mí me agota esa gente así yo yo desde desde la época desde la época Guardiola Mourinho aprendí a hacer el caso justo a los medios y no a hacerme construirme una periodista de 50 décadas a mí a mí Guardiola me encanta como entrenador me parece sobre todo porque cuando Guardiola entrena un equipo sabes perfectamente que es un equipo de Guardiola tú lo sabes por la forma de jugar la forma de posicionarse en el campo la forma en la que se abren los laterales la forma en la que bajan los extremos sabes que es un equipo de Guardiola gane o no gane da igual sabes que es de él alguien que es capaz de construir el juego y que hace crecer tantos jugadores tiene que ser un buen entrenador tienes que ver si te gustó ese en Amazon está un all or nothing de estos que son realities de los equipos de fútbol en este caso es del Manchester United del City perdón pero yo reconozco que dejé de verlo porque me sobrepasa un poco Guardiola me encanta como entrenador que quede claro pero me sobrepasa un poco es que esa intensidad que estás diciendo tú que se controla y tal es que es demasiado sabes que es 24-7 una una brasa a los jugadores o sea es que es insoportable totalmente bueno a Haaland no creo que le dé mucho abrazo porque Haaland tiene pinta de que tú le cuentas algo y él pasa de ti igual marca goles tú lo sueltas le tiras una batata podrida y mete gol la coge le metes dos batatas al defensa y después mete el gol creo que este último partido es el único que no ha marcado ¿no? el del Dortmund sí y ahora ahora ¿no? a los partidos dos tres uno siempre menudo bestia raro es una pasada y me faltaba uno que era que tú me habías pasado que era Rosendo que jugó en la tío sí pero este jugó realmente jugó testimonialmente en Las Palmas pero es uno de los componentes de ese que decía antes el Ruina de Venearo uno de los componentes de ese equipo de los magníficos uno de los canarios que jugaba allí que jugaban varios canarios y este tío los ha entrenado hasta en tres épocas diferentes es o fue mejor dicho santo y seña del Zaragoza y pues como tantos otros canarios que han pasado por equipos pues súper recordado por allí ya le hemos hablado de Ñito ya hemos hablado hoy de Rosendo esperemos hacerles unos vídeos a la altura por lo menos trabajarlos a la altura porque se merecen que esta gente sí que ha pasado el nombre de Tenerife o de Canarias por todo lo alto al deseo de un canario ¿no? Vene te vi hoy y curioso también la cantidad de jóvenes promesas que pasan por allí en su día Piqué estábamos viendo hoy ¿cómo se llama el central aquí en Madrid? Rubén bueno Rubén sí que estuvo prácticamente no 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 Vallejo con 17 años se llegó a enfrentar el Tenerife estando en Zaragoza y dio muchas oportunidades a jóvenes Ander Herrera también tenía esa edad y 17 o 16 dos jugadores de los que mucha gente no se acuerda que estuvieron de Zaragoza Cafú y Raijala sí 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 de eso era lo siguiente que te iba a decir eso era lo siguiente que te iba a decir porque incluso en esos vídeos que vimos hemos visto unos vídeos chicos chicas partidos viejos del Tenerife pero como yo soy una persona que estoy tan atento a las cosas y no se me escapa detalle claro quería poner vídeos de Tenerife Zaragoza y los que busqué fue de Zaragoza Tenerife en la Romareda magnífico en el partido de vuelta lo ponemos sí sí en el partido de vuelta lo ponemos exactamente entonces hay uno que es un empate a dos el Tenerife en la Romareda y el portero de ellos es Chilaber que es otro otro jugador más allá de los que jugó allí sí sí por cierto de los vídeos que marcaste de marcaste hay un gol de Pizzi que ya le he visto varios ya en casi línea de fondo sí sin ángulo pero fíjate que después en el último vídeo que manda que Fran marca un gol prácticamente igual un poco menos de ángulo quizás pero prácticamente igual un poco menos de ángulo y también un poco más cerca de la portería quizás los ponemos en redes porque el de Pizzi es un golazo e incluso Vene no sé si lo compartes conmigo el segundo gol de ese partido Pizzi es otro golazo o sea es el mejor Pizzi sin duda alguna y después después no porque ya es tarde mañana los pongo en redes para ir calentando un poquito el ambiente del partido mañana pero mira en los vídeos también vimos el primer disco que sacó Ocho Torena del mercado Oye sí precioso Ocho Torena sexto un dueto con Camilo sexto si se nota un 6 a 2 señoras y señores en la romareda de 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 que además cuatro asistencias de Ocho Torena fácilmente si ven el vídeo no no dejen de escuchar los comentarios del del que retransmite es que los comentarios del estudio estadio son magníficos una puta quedada pero una puta quedada los comentarios así no señor Quilaber así no así no son genial bueno pues Venearos antes dijo un par de jugadores que compartimos con ellos pero lo que dice Miguel que a mí me parece muy interesante como introducción claro es un equipo eminentemente primera pues que me perdone la gente del Leganés que los que los apreciamos por el río los pepinos y tal pero claro el Leganés lleva toda la vida en segunda en tercera no puede tener lo que tiene esta gente y esta gente pues entre otras cosas tuvo al Valdano campeón del mundo jugando en el Zaragoza antes de irse al Real Madrid a David Villa que ustedes saben que salió del Sporting de Gijón pero que jugó en este equipo a dos tíos que a mí me encantaban a mí ya saben que me mola mucho el fútbol argentino a Gaby y a Diego Milito los dos los jugadores de equipo al delantero y al central eran dos auténticos portentos jugadores míticos que han pasado por el Zaragoza y han hecho buenos números en Zaragoza Milosevic por ejemplo Milosevic y Sabo Milosevic tío que era una bestia bueno por no decir tipos así que pasaron antes hablamos de Poyet o de Gustavo López que son santuiseña Kili González también Kili González luego como siempre como yo soy hijo de Angelita siempre digo esto el pobre Martín Cáceres que sufrió un atraco si no me equivoco en Argentina y perdió un ojo pero que era un central de esta gente de toda la vida de esos años Fernando Cáceres porque Martín Cáceres era uruguayo que jugó en el barco perdón es verdad perdón Fernando Cáceres ese es que ese no tenía piernas pero no las tenía ya de antemano sí 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 otro Fernando Martín Cáceres otro Fernando fue Fernando Moriente que también del Albacete jugó aquí a un nivel altísimo y de aquí se fue al Real Madrid a hacer un aquella delantera era Moriente Dani García Lara que venía del Madrid Dani García Lara y que después jugó en el Barça y uno que jugó Rubén Sosa que jugó aquí que donde explotó antes de irse al Inter de Milán y también hace una temporada gloriosa fue aquí antes nombró Miguel A1 que esto tengo ganas de hacer yo un vídeo tío de currarnos un vídeo de eso que son campeones del mundo que hayan jugado en equipos digamos de segunda división ahora me refiero y contra ya hemos nombrado a Piqué que lo nombramos antes pero es que en el Zaragoza jugó Cafú que fue campeón del mundo en el 94 pero es que jugó Breme que fue campeón del mundo en el 90 y que metió el penalti decisivo en el mundial 90 pero que yo creo que en el 90 no jugaba en el Zaragoza sino que jugó en la que vimos en uno de los vídeos que pasaba que estaba Víctor Fernández de Moscatel con Breme porque dice que no quería jugar no jugó a jugar de la Ría no hay problema y se mandó un golazo para que el Aragón pero con esa camisa mítica del Zaragoza Adidas de las rayas diagonales aquí y Picolín aquí en la camiseta que es que esas cosas son inolvidables y en la del Celta Citroën eso no se me olvidará en la vida total sabes la que me acuerdo siempre las Galicia Calidades Galicia Calidades que la tuvo el Depor y la tuvo el Logroñés no sé si te acuerdas de eso Logroñés Logroñés también estuvo patrocinado por eso pero por la cara te olvidas también de los jugadores muy sutiles como son Pablo Alfaro y Paco Gémez ¿cierto? y no es estilista muy sutiles y vamos empleados del mes de correo porque nadie repartió tanto como ellos Paco Gémez con pelo además si ya repartía con melena con melena con melena ya era una cosa ya digno de digno de que lo detenga la Unipol de Santa Cruz al mundo de Paco Gémez hay una anécdota que ha salido un montón de sitios con Tosac yo creo que fue en el Depor ¿vale? y es que Paco Gémez tenía fama de ser un jugador muy de tocar el balón y tal tocaba más cubierta el balón pero bueno imagínate chiquita quedada y entonces y hubo un momento en el cual un entrenamiento por lo visto Gémez le estaba dando al balón y le dijo a Tosac Tosac Mister cuando le pego me duele ¿no? y Tosac entrador galés por la flema británica dice Paco a mí también me duele cuando le pega qué genio colega qué genio bueno voy a nombrar a dos más que serían la antítesis ¿no? Gollum Gollum y Frodo que sería el payaso el payaso Aymar Pablo Aymar pura calidad pura técnica un jugador descomunal para ser tan chiquitito y y ojito como entrenador sí él y Milito ojito yo recuerdo en el Valencia aquí 0-1 un golazo de fuera del área es una bestia brutal uno de los jugadores más anderrate que se dice ¿no? más infravalorados creo yo de los últimos dos en ese partido me sorprendió también el camisar y siempre me había parecido muy pedante y y fuera del estadio a pesar 0-1 toda la gente alrededor de la guagua poniéndolos a parir ya sabes y y un padre con un chiquillo López Chiquitín no sé cuatro añitos tendría la pena él estaba diciendo que para afirmarle no sé qué y el tipo a pesar de que estaba la guagua rodeada de gente por dos a parir además como tenía ya el pelo de colores no hacía más que llamarlo de todo el tío se bajó de la guagua rodeó la guagua que al otro lado el niño fue allí le firmó y la gente dejó de insultar porque le dijeron pedazo que tiene cañizales no sé si lo han visto pero tiene un pedazo de canal de youtube a mí me ganó a mí me ganó con el canal el canal es una una virguería de canal síganlo el que lo veo esto que mola mucho su hijo es el actual portero del castillo sí señor y no me dejaron nombrar al otro jugador que dije que era hemos nombrado a Frodo ya la voy a nombrar a Gollum ¿no? que fue Fabio Cuentrao que jugó en Zaragoza eh 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 hablamos de un mito hablamos de una leyenda como Don Fabio Cuentrao no sé yo creo que yo creo que Alessandro tuvo menos suerte yo no yo no sé si Don Fabio Cuentrao si digo que jugó en Zaragoza o que vivió en Zaragoza mientras le pagaba en Zaragoza vale vale él no se debe acordar muy probablemente fue antes de ir al Madrid eh antes de ir al Madrid terrible pero Cuentrao eh una que salió en el día después creo un día en el banquillo del Madrid todo flipando porque a ver qué coño hacía Cuentrao ahí porque no estaba ni convocado si me acuerdo el video está en YouTube si si echándolo que no estás convocado como que no como que no estoy convocado no que no que no que moví yo te dejo afuera no estoy convocado este en qué mundo vive en los mundos de Yuppie en los mundos de Yuppie luego salía del campo y decía tú y este es el mismo que no se entera nada del banquillo porque cuando le daba por jugar jugaba jugaba cuando le salía las narices porque cuando vino el Benfica el nota era una una bestia parda o sea es que era una cosa en la semifinal del Real Madrid contra el Bayern de Pérez precisamente en el Bernabéu el único gol que lo marca Benzema la asistencia suya de Tentrao que sube todo la banda Tremendo Chicos hoy hemos tenido la noticia que nos la comentó Venearo en el grupo rescatada de algún medio digital que el Adi no viaja por hablar ya un poquito del partido o sea que no viaja perdón que el Adi no juega No viaja ninguno no viaja ninguno Sí el Adi no va no va a jugar este partido porque Ramis lo quiere reservar para la gira que tenemos a partir de la semana que viene eso fue lo que tú contaste Exacto sí sí que el técnico al final decide darle un poco más de descanso a pesar de que cree que ya está pero prefiere darle minutos más adelante en el siguiente jornal que recordemos que ahora después del partido del partido del miércoles nuevamente el sábado y al final creo que una cosa que no he escuchado los medios pero creo que al final se va a juntar también con la copa porque son tres o cuatro partidos seguidos y la copa es ahora en noviembre la copa es en noviembre ya que al final no van a ser tres van a ser muchos más partidos consecutivos pero él prefiere darle minutos un poquito más adelante me parece correcto como siempre yo soy un poco chaquetitas yo me alineo con el entrenador él no sabe lo que está haciendo él es el que lo ve él sabe cómo está y luego también que tenemos a Sasúa ya por aquí a Samuel Sasúa que ya se está pues digamos que está llegando a la recta final de la recuperación de su lesión y que Rami también esta semana ha hablado de él ¿no? Sí, tanto bueno de Sasúa que lo que hablábamos el otro día que quería ver de dos ojos exacto para ver esa primera impresión dice que lo ve muy ilusionado que lo ve con ganas como que tenía ganas de llegar a la isla y que los plazos van bien que van para adelante y creo que ya ha tocado balón y que bueno se va recuperando parece que todo va igual que con con corredera parece que también se van cumpliendo hoy mismo con partidas hospitén el parte de lesiones y con los dos hablaremos la evolución es satisfactoria y continúa en la realización en los plazos previstos o sea que a ver si en breve podemos bueno breve no tan en breve pero dentro de lo mucho podemos contar con los dos Llegó Armando esperemos porque son dos dos jugadores muy creativos y tendría que hacer falta un poquito de creatividad y lo que hablaba con un amigo es precisamente o sea y también Waldo cuando se recupere todo el mundo no es lo mismo un partido como el otro día por ejemplo sacar a Waldo y por el resto o viceversa o sea vas a tener una constancia de jugadores que están ahora mismo además de creatividad bueno lo vemos en el centro del campo cuando ha podido mover fiches con Larrea jurado se ha visto otra cosa ha podido cambiar el ritmo de los partidos la segunda parte por mucho que nos duela la derrota la segunda parte se pareció como un huevo una castaña la primera precisamente por la entrada de Pablo Larrea que hizo una segunda parte extraordinaria y porque como nosotros veníamos diciendo en ese partido porque metió a Dauda y a Teto más por dentro jugando puramente pegados a las bandas y hay otra noticia que por cierto tiene que ver con Modauda que a mí me ha conmovido porque me ha despertado todas mis esperanzas de cara a la siguiente temporada de que Dauda de que Dauda va a estar en el Tenerife la próxima temporada ¿verdad Venearo? la temporada 23-24 exacto sí bueno se hablaba hoy hay que vender periódicos de que la la negociación con con Dauda creo que era equipo belga este el Ander creo que era tanto si el Tenerife asciende como si se queda en segunda pues seguiría siendo jugador del equipo blanque azul maravilla a menos que baje sigue en el Tenerife si no baja segunda vez se queda Dauda en principio imagino que después dependerá también de que el club quiera tranquilo bueno no tenemos sanciones y lesiones para esta jornada vi que tú pasaste el enlacito Vene con los jugadores que teníamos lesionados pero yo creo que con respecto a la jornada anterior vuelve Garcés seguro para este partido que la jornada pasada no o sea si estuvo pero que no tuvo y empezaremos el partido yo que sé con otra energía porque el Tenerife yo no voy a decir la típica de que tiene que ganar pero es verdad que le viene de maravilla ganarle al Zaragoza para recuperar la moral que se perdió la jornada pasada porque ha estado la parroquia esta semana bastante disparatada el entorno del Tenerife bastante disparatado otra vez tambores de guerra con Rami siguen con la parida y la patraña esta del Consejo de Administración que a mi me aburre pero me aburre que cuenten lo mismo y aparte que cuenten lo mismo la misma trola que si uno que si el otro loco que no a mi me gusta el fútbol a mi me gusta los jugadores los entrenadores la gente que está en el filial me lo paso pipa con eso a mi dejen dejen de comerme el coco con eso de Garrido y no sé quien más y David Isbal que son los que van a entrar en el Tenerife y Paulino Rivero y todo el rollo déjenme vivir pero lo que sí me interesa es saber si para este partido Carlos Ruiz sigue lesionado sigue en el parte porque yo recuerdo que se vio una leche y tengo esa duda tú sabes que me juego siempre el once inicial y por eso quiero saber si está si está todavía lesionado o no esa duda la tengo El parte médico que tenemos hoy que te comentaba antes solo entra en Samuel Saso y en las correderas luego está Waldo o sea que me imagino que y claro al ser en casa no tenemos la lista de los que van a ir al partido hasta cinco minutos antes exacto entonces tenemos que se cae fuera sí sé que por ejemplo el Zaragoza no puede contar con Azón que es un jugador más importante que Sergio Bermejo tampoco va a viajar y se trae un canterano que se llama Guillén Naranjo le caerá muy bien a Miriam seguro Bermejo es una bestia ese que no vengas es una buenísima noticia sí 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 Bermejo es un pelotero de estos jugadores ratonitos con una calidad y encima le pega de afogadario al tío me encanta ese jugador me encanta ese jugador habrá que ver si si Juliano Semeadone que es el máximo goleador o tres tantos nada más pero bueno dentro de las estadísticas positivas del club el tipo está muy bien posicionado el otro día jugó de suplente si mañana sale como titular y además uno de los jugadores con más minutos del Zaragoza yo creo que en la historia es Alberto Zapater que sí viene para sigues jugando Alberto Zapater me acabas de volver loco sí señor es más viejo que su padre pero ese jugó en el Rubín Casán de Miguel Ángel imagínate en el fútbol manager muchacho sí señor es más viejo que su padre total y además te digo que siendo hombre no ha jugado mucho este año pero tipo estamos viejos alma mater dime amigo estamos viejos en el Zaragoza también lo comentamos antes espero que sea titular el otro día yo creo que sí que está ganando esos minutos el otro día y en el estadio también pero los años ya hay que empezar con las rotaciones y aquí yo creo que sí y Bada va a jugar porque es que es un jugador emocional y estos partidos lo va a querer jugar lo que quiere decir que a los 5 minutos lo van a pulsar también tiene una cosa el Zaragoza por ejemplo sabemos que ha empezado mal tú lo decías antes del tema de de las críticas que están abriendo todavía en Zaragoza y lo típico yo creo que eso desgraciadamente pasa en todos lados ya tiene un partido y ya es ya es lo peor que ha pasado y ya se quieren cargar al técnico y ya quieren matar a todo el mundo venimos hermanos venimos muy igualados pero esta gente lo que lo que lo que tiene un déficit brutal es en los goles lleva muy pocos goles se jornada 7 goles nada más son los 7 goles pero también es verdad que delantero delantero no tienen porque tienen a Simeone Juliano Simeone pero Simeone tampoco que sea no es la filosofía de delantero que suele tener el Zaragoza como cuando tenían a Borja Bastón por ejemplo o Angelito que son delanteros que meten goles pero Juliano Simeone es un buen o Anano o Anano 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 también Anano Mesa oye Anano Mesa gran delantero mejor TikToker pero muy bueno pero no tienen no tienen más delanteros entonces yo creo que es el típico equipo que está construido con mucha gente joven muchísima gente joven obviamente excluyendo al Zapatero y a Cristian Álvarez que Cristian Álvarez también tiene 4000 años el portero Renovó Renovó todo 2024 Zapatero Zapatero es como el cuenta kilómetros de un taxista ya le ha dado la vuelta y ya es joven otra vez pero Cristian le han renovado hasta 2024 y además creo que el jugador que más minuto tiene es de las plantillas y luego tienen lo que les digo tienen a pibes jóvenes que mezclan con jugadores veteranos y contra pues yo creo que como equipitos están bien pero están como el Tenerife están en construcción y se nota en las estadísticas que tienen se nota bastante que están en construcción tienen un un centrocampista que a mí me flipa perdón a mí de los últimos años que es Eugenie un valenciano que juega muy bien que jugó en el Huesca a un nivel altísimo y que tiene ya varias temporadas en segunda edición y a mí es el típico jugador que siempre me ha gustado para el Tenerife que jugaría de corredera para que nos entendamos más lento bastante más lento pero con una pata también con una pierna para pegarle la pelota que da gusto pero esto le va rápido esto le va muy rápido él notas un ordenador él notas un y ni esta era muy lento un ordenador el tío entonces bueno y francés un jugador que tiene mucha el central el central se habla muy bien de él de cara futuro un futuro jugador de la selección dicen sí tienen lo que tú dices unos jóvenes bastante yo vi el partido la semana pasada y Jair Amador que es el no sé si colombiano o ecuatoriano no me sale la nacionalidad que me perdonen pero ese es un es un defensa central pero entonces defensa central es duro que este se las va a tener tiesas con Enrique Gallego fijo o sea ahí va a haber pelea pelea de titanes esa va a estar buena esa va a estar buena y van a son y es un tío también con muchos futuros ese es de los pibitos como francés como francés que decías tú uno de los puntalillos que tienen ellos ahí es este hombre yo no conozco obviamente en profundidad la plantilla pero sí que por ejemplo si te digo Vigaray que suena de primera división y de segunda división lateral derecho central lateral derecho central Luis López que además pasó por aquí Petrovic que ya lleva un par de años el otro día le dije yo que no era familia del familia del que jugó del que no jugó perdón en el Granada que yo pensé que era familia Valentín Bada que pasó por aquí que aquí tampoco ha roto el cascalón del huevo aquí sigue siendo el mismo jugador no pero venía con muy buen cartel ahí sí cuando vino aquí entonces aquí no terminó de cuajar no pero allí tampoco en Zaragoza allí lo tienen bien aguantadito y es un jugador importante pero sí porque tiene uno de los que más minutos tiene pero no también era el suplente de Roberto Carlos en la selección perdón perdón también era el suplente de Roberto Carlos en la selección Bada qué cabrón y luego pues adelante lo que te digo yo lo que les veo es que les falta un delantero centro Iván Azón es el delantero centro puro que tienen debería ser Iván Azón pero claro es que también es un pibito y oye tendrá partidos buenos como los tendrá malos mira cómo se reparten los goles tres para Juliano Semiglones uno para Molleo uno para Jaume uno para Iván Azón y el séptimo para Zapatero imagínate son pocos goles son muy pocos en Zaragoza siempre me ha dejado una reflexión en tiempos me la dejaba en Inglaterra un equipo como Newcastle equipos que prácticamente en su región no tienen rival porque hasta hace un par de años el Huesca nunca otro día Teruel no ha pasado prácticamente tercera en su vida es un nexo es un nexo brutal de comunicación entre Valencia Barcelona Madrid si total y un equipo con bastante masa social es un equipo con bastante apoyo por parte de la empresaria de una región una región relativamente bien industrializada y nunca ha tenido un proyecto al menos si a principios de los 90 si pero en los últimos 25 años nunca ha tenido un proyecto de verdad de estabilidad basado en sobre todo en fomentar la cantera de Aragón y alrededores Aragón La Rioja Lleida zonas que deja un poco todo lo que es la marca catalana fomentarlo atraer el talento y desde ahí potenciarlo con el Real Zaragoza además un equipo histórico de la Liga Española uno de los 10 primeros equipos probablemente de la Liga Española a nivel histórico siempre me llamó bastante la atención que el Zaragoza nunca ha sido capaz de esto porque podemos hablar de Oviedo podemos hablar de Tenerife pero Oviedo y Tenerife tienen un rival directo en la zona el Vivo en el caso de Las Palmas el Oviedo del Sporting y es más complicado pero siempre me llama la atención que tanto el Zaragoza como el Racing de Santander el Racing si ha trabajado más su cantera pero Zaragoza no recuerdas grandes canteranos del Zaragoza realmente o sea no recuerdas grandes jugadores del Zaragoza si jugadores que han pasado por el Zaragoza y han llegado a más equipos como Moriente Villa Mirose te salen 20 rápidamente sin hacer mucho repaso o incluso veteranos esas babón con el Newcastle me pasa exactamente lo mismo el Newcastle no tiene prácticamente rivales en las zonas norte que ha sido la frontera con Escocia y Inglaterra tiene potencial para hacer tranquilamente el club de la Inglaterra nunca ha hecho un proyecto en condición ahora parece que con el Dino Saudí parece que se está haciendo un proyecto en condición a mi equipo que me cae simpático toda la vida el Newcastle junto con el Nottingham Forest que ya les he dicho las hurracas las hurracas y que va a quedar un año muy bueno pero con Schiller ¿no? Schiller y ¿cómo se llamaba este otro jugador? Con Andy Cole y con Ruel Fox Ginola Ginola Oh Ah Ginola Yo tengo un recuerdo imborrable de cuando el fútbol lo daba al Canal Plus de dejar grabando una noche un partido que lo daban en reposición y lo grabé en el vídeo en el VHS no me acuerdo si era Newcastle Liverpool o Liverpool Newcastle que acabó 4-3 para el Liverpool con el cuarto gol de Stan Collimor en el minuto 93 en un córner y fue un partidazo vamos como aquel famoso Atlético Madrid-Barça del 5-3 del Barça o Barça-Atlético Madrid un partido así loco de goles tal un disparate de partido en un Newcastle que ese año iba a ganar la liga y bueno la historia de Newcastle la historia de siempre incluso date cuenta que no hace tanto que estuvo Rafa Ayocito Ayocito estuvo por ahí es que en el Newcastle siempre la relación con su delantero centro es como su jugador fetiche es como el jugador franquiciario fue Andy Carroll que nadie lo sabe Andy Carroll en fin nadie lo sabe lo fue Scherer lo fue el que tú comentabas antes Cole lo fue a Jose Pérez el tiempo que estuvo ahí antes era a Leicester Mitrovic que lo tuvieron también Mitrovic es un equipo de mucho delantero aparte que es un equipo de fútbol inglés además que tenía su propia cerveza te acuerdas aquella yo tuve aquella camisa que tenía el logo en el pecho y era de una cerveza propia de ellos que llegó hasta aquí se vendía hasta por aquí claro es que la zona de Nortumbría en Inglaterra que es donde es Newcastle que es la ciudad el único rival que tienen por la zona es el Sanderland cerca quizás también el Leeds que ahora cuando ha remontado pero en su zona en su zona por potencial y por eso me recuerda muchísimo al caso de Zaragoza porque es verdad que en Aragón no tiene ahí sino el Huesca y el Huesca ahora la ha ganado por goleada claro bueno para ir cerrando chicos nos la jugamos con un once el Tenerife o qué pasa aquí y con una porra por supuesto ahora hay que intentarlo ¿no? venga empieza tú por hablar como en el colegio venga bueno vamos a ver la puerta digamos que no te quejes venear bueno a ver ahora sí tenemos jugadores no como cuando empezamos que teníamos siete bajas ahora sí puedes especular así que venga dale el tema es saber porque escuchar a la rueda de prensa hoy de Calcedo y hablaba sobre que las rotaciones las hará entre semana él cree que el primer partido es el más importante y que mañana en principio se andará con el once de gala y ya dará minutos el miércoles no sé si reanizará de la partida imagino que sí sabiendo que en casa están o sea que hoy me voy a hoy voy a hacer lo contrario del otro día y verás tú que me yo creo que va a salir con el equipo de siempre para mí que va a estar Melote en la derecha me ha hecho en la izquierda José León creo que va a tener seis minutos ahí aunque me gustaría ver a Sergio en algún momento Zipsi no creo que se mueva de la partida en el centro del campo yo creo que Aitor después del partido otro día va a seguir durando habrá que ver quién la acompaña creo que José Ángel habrá que ver quién la acompaña en el centro del campo pero tú tienes alguna duda creo que la Real no hizo mal partido otro día necesitamos belleza en el centro del campo yo juego no se preocupen pero la Real hizo muy buena muy buena según la parte y no sé si se decantará yo imagino que será José Ángel en el centro del campo Teto izquierda moda duda a la derecha y arriba yo creo que lo va a separar a no sé de que tengan algún problema a Ricky tú cambias alguno Migue o más o menos no 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 yo suscribo punto por punto mi única duda sería si estuviera Carlos Ruiz disponible sería Carlos Ruiz por León yo mira tengo la misma yo tengo pero de resto por eso preguntaba después del partido otro día de José León del señalamiento en el error por la afición igual habría que taparlo un poco para que no se vea muy expuesto y por eso le preguntaba antes a Vénez si en el parte estaba o no estaba Carlos Ruiz entonces yo sí me la juego y digo que pone Carlos Ruiz el único cambio que hago yo si está yo creo que juega si pero que juega Carlos Ruiz creo que sería así no tenemos que ver en un momento en serio yo creo ahora en el rush este partido que tenemos ahora yo creo que vamos a ver bastante vamos a ir viendo bastantes cambios y en el medio de la reiña Héctor total respecto por lo que dice el once de gala por así decirlo que ya más o menos el once estabilizado ya que tenemos nosotros pues ellos según leo entre Soriano y Javier sí sí claro ahí yo creo que ahí te puedes jugar todo el dinero que tengas y no te equivocas bueno ellos según leo aquí en internet en páginas asociadas con el Zaragoza y tal es que el portero que va a jugar es Cristian Álvarez que ya saben ustedes que tiene 39 o 40 atacos por la derecha en la derecha en la derecha va a jugar Garcías Cámez no Fran Gámez perdón Fran Gámez de central le juega el animal Kei Podellano no que perdón Kei Podellano juega a Extremadura Kei Podellano ya jugó la semana pasada luego juega francés de central con Jair Amador con el animal este va a estar guapo el partido en ver las peleas de Enrique Gallego con este porque además Enrique es tan pillo tan perro viejo esto va a estar guapo y por la izquierda Fuentes en el centro del campo va a jugar Manu Molina que no lo nombramos antes pero que Manu Molina es otro jugador tipiquísimo de este fútbol profesional quizás no tan conocido en los grandes círculos digamos Valencia Sevilleta pero es un jugador conocidísimo además con Mamiro también lo propias Manu Molina no lo quiero columpiar pero excapitán del Alavés si no me equivoco o sea es un jugador muy importante jugador que jugó la final de Copa del Rey aquella de Teo Hernández Manu Molina jugaba en ese equipo con muchos kilómetros luego nuestro primo Valentín Bada y Jaume Agrao que también jugará por ahí y en ataque las crónicas dan titular a Mollejo en una banda a Puche en otra banda y en punta a Gueye que al parecer Gueye es el es el que más más delantero centro junto con Azón tienen en el equipo el Zaragoza así que ya veremos que nos muestran ellos como decía antes Vene y como casi siempre suelo hacer yo el cierre a modo de resumen pues un equipo que no mete muchos goles un equipo que depende mucho 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 de la creación de juego de Valentín Bada pero que obviamente pues también eso es bastante fácil de cortar que utiliza si me gustan las caras de Miguel porque yo pienso exactamente lo mismo utiliza mucho las bandas para llevar valores al área pero claro insisto un equipo que ha marcado siete goles en doce jornadas pues por supuesto estar pendiente obviamente de cómo construyen el juego pero yo creo que a nosotros nos viene muy bien yo creo que somos un equipo rocosito un equipo que sabe lo que quiere y sobre todo creo que es la primera vez que voy a decir esto en el canal que sabemos lo que queremos y el Zaragoza no y yo creo que eso nos beneficia bastante de cara en un principio obviamente ustedes saben cómo es el partido de fútbol luego sale el partido un error te cuesta un gol que es lo que nos suele pasar luego pones 8-1 y la lía si pones 8 a 8 8-1 8-1 y te la lía y te la lía pero si creo que sobre todo seguro que va a ser un partido entretenido no creo que sea un partido esto es aburrido porque el IFE tiene que ganar o sea necesita sacar los tres puntos desde un punto de vista anímico la gente el ambiente se enrarece por minutos ante la falta de victoria y pues oye pues hay que levantar a esta gente y nosotros como siempre estaremos ahí pendientes del partido para hacer nuestra reacción en directo con Migue y su cortito de pelo que por supuesto está causando sensación y pues nada que mañana conectamos aquí Vene empieza el partido a las 9 allá 8 aquí 8 aquí 9 allá 8 aquí perfecto vale aquí en la latitud en la latitud canaria ¿no? según un presta de las aulas 1 o 2 a 0 así en España a las 9 y en Senegal a las 8 deberíamos hacer público ya y quitarnos la careta y decir en España a las 9 y en el fraile a las 8 y así si queremos faltar faltamos bien no estamos con bobería queremos faltar y en Santiago del Teide a las 8 y con los cuartos en el fraile después de la oración de por la tarde exactamente a las 8 si queremos faltar si queremos faltar faltamos con todo así que mañana en Taganana a las 8 y 10 en Taganana en Taganana sí que hay en mi casa sí que a las 8 y 10 si vas en tu caso y en tu ordenador sí o sea el partido empieza en Casa Bene 10 minutos después fijo bueno pues mañana estaremos un poquitito antes en Twitch yo esto este vídeo que estamos viendo ahora lo edito para ponerlo en YouTube y que la gente lo pueda por la mañana que no se haya enterado de cómo juega esta gente o qué jugadores hemos compartido que es la parte que más nos mola a nosotros compartir con todas la gente que sigue el canal así que nada o de qué tal está el FIFA 23 sí también eso también que le dedicamos un ratito y que también eso también hay que hablar las cosas como son y ya hablaremos del fútbol manager y todas estas cosas así que nada mañana un ratito antes conectamos para hacer nuestro calentamiento de voces y empezar con el partido así que un poquito antes de las 8 estaremos por aquí Migue tío muchas gracias además gracias por haberte cortado el pelo tío nos das una alegría verdad pareció un caniche tronco que pasa es que me da coraje porque mi amigo Rui Man que aparte de ser suscriptor del canal es amigo mío te había hecho una ilustración con el pelo como tenías antes así que ya le rompiste el trabajo al pibe pedazo de cabrón lo cierto es que lo más grave es que lo más grave es que me cueste la peluquería que la tengo dos minutos en mi casa está súper guapo literalmente caminando dos minutos porque me gusta José Ángel Jurado porque si no serías la estrellita de mi corazón te lo aseguro yo te iba a recomendar esta peluquería porque cojo nada bueno mejor no bueno mira la barba la barba peluquería el lavabo tengo yo porque me lo corto yo mismo así que la barba también la hace de puta madre iré iré me fío los que no tenemos la barba como Hagrid los que no tenemos la barba así pues tenemos que ir la regla yo sé que está haciendo películas y sus rollos pero tiene que ir ahora no puedo para que no pase en noviembre tengo la segunda sesión y tengo que estar así o sea que me corten lo que me ha pasado de mal que guapo que guapo ya nos contarás yo creo que después de noviembre a lo mejor no sé qué ya nos contarás te rapas tío te rapas esta es la vez que tengo el pelo más largo lo haces pero te lo haces en directo en el canal la anterior vez que no lo tenía tan largo ni la bajaba mucho más corte pero era lo más largo que lo había tenido un día de repente me río por ahí la piba se fue con la familia y tres veces que había ido en casa y cuando volvió estaba todo rapado y cuando vio dice ¿qué hiciste? te conocía porque ese cambio se notó diferente se cambió radical pero ahora como ¿qué hiciste tío? joder pero rapa un poquito pero no creo que te deja el cero pero un poquito y la hora me la quité toda y se quedó así que guapo tanto no pues señoras y señores con todos ustedes Benial Hernández buenas noches muchísimas gracias Bene siempre no solo un placer sino un gustito tenerte aquí con nosotros Miguel Bene hasta mañana hasta mañana si Dios quiere ya saben que yo me estoy durmiendo así que me voy a mumu me voy a mumu bueno hasta mañana gracias por seguirnos acuérdense que soy un plasta pero si no hasta que empecemos con el tema del marketing digital que es una cosa que tenemos aparcada porque no nos da la vida pero acuérdense suscribirse al canal en YouTube darle like a los vídeos para que el algoritmo nos siga colocando poner la campanita de las notificaciones para que les lleguen cuando estemos haciendo el gamba aquí y se enteren y en Twitch igual que nos sigan a través de Twitch quiero mandarle un mensaje cariñoso a Diego Tuco 75 que antes lo nombramos a mi amigo Diego lo nombramos antes y estaba pendiente del vídeo y nos hizo una reseñita y así que muchas gracias Diego muchas gracias a todos los demás y nada mañana más y más bonito vale venga chao chao nos vemos tropa nos vemos hasta mañana a mi igual un segundo cuando cortes ¡Vamos por ellos! 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 ¡Vamos por ellos!